¡Danza de las abejas! ¡Ah! Llegas justo a tiempo. Mira, ven. ¡Guau! ¡Mira! Parecen bailar para comunicarse entre ellas. ¡Es la danza de las abejas! ¡Eh, Lola! ¡Vamos a bailar como ellas! ¡Oh, sí! ¡Pi! 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 ¡Caramba! ¡Qué bien bailas! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Por fin nos encuentro! ¿Jugamos al fútbol? No pasa nada. ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? Parece estar dispuesto a jugar una partidita de fútbol ¡Paco! ¡Ah! ¡Vete! ¡Vete, abeja! ¡Para ya de moverte así! Estás asustando a la abeja ¡No! ¡Es ella la que me da miedo a mí! Si te quedas quieto, ella también se calmará ¡Qué miedo he pasado! ¿Lo ves? Las abejas son muy simpáticas y no las molestas ¡Mira! ¡Qué curioso! ¡Parecen bailar! ¿Están de fiesta? Es solo su manera de hablarse ¿Me dejas ver? ¡Eh! ¡Avejitas! ¡Se acabó la fiesta! Ahora tenéis que hacernos cantidad de buena miel ¡Vamos! Debe ser estupendo ser una abeja ¿Te imaginas? Tener toda la miel que quieras ¿A ti te gusta la miel? ¡Mmm! Yo podría comerme una montaña entera de miel Pues mira, yo prefiero la mermelada de fresas ¡Oh, sí! ¿Te imaginas si las abejas pudiesen también hacer mermelada y chocolate? ¡Eh! ¡Eh! ¡Avejitas! ¿Podríais hacernos un poco de mermelada, por favor? ¡Eh! ¡No lo entiendo! ¡Ah! ¡Claro! Si pudiera hablar como ellas Podría pedirles que nos hicieran muchos tarros de miel Y también de mermelada Y de chocolate ¡Soy Paco la abeja! ¡puz, puz, puz! ¡Anda! Ahora Paco habla como las abejas Ya no habla como nosotros ¿Y cómo podemos devolverle la palabra? Paco, piensa un poco. ¿Qué has hecho para transformarte en abeja? Quizá bastaría con bailar igual que antes, deseando con todas tus fuerzas volver a ser nuestro Paco, que habla normal. Paco, ¿te acuerdas de la danza? Nosotros te ayudaremos, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú de la danza? Empieza... así, un círculo. Y yo sé que viene luego. Un gran ocho, así. ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ya puedo hablar como antes! ¡Puedo hablar y decir todo lo que quiera! ¡Bla, bla, bla! ¡Yu, yu, yu! ¡Lo que tú digas! ¡Tendremos que volver a salvar a Paco!